Música Tiene buen peso, ajo, 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 está peleando, está peleando, que no sea una manta por favor Música Música Les quiero mostrar más o menos el punto de pesca, en ese caso allá está el flamenco dry stack Aquí van a ver un pequeño rompeolas, no recuerdo el nombre de eso allá, pero eso se ve en la vía principal Casi llegando a flamenco, así que pasan aquí y aquí tienen el punto de pesca Así que bueno mi gente, seguimos pescando, recuerda suscribirte Nuevo combo, me pedían especificaciones de mi combo, bueno se las traigo en estos momentos Este es un carrete que es un equivalente a 3000 en su versión Quantum, tamaño 30, una vara 7 pies Aquí tenemos las especificaciones Una potencia medio con acción rápida, línea hasta 17 libras y señuelos hasta 21 gramos Bueno mi gente, vamos a empezar la jornada de hoy pescando aquí, en este caso estoy testeando unas bolitas de camarones artificiales Y vamos a ver que sucede, estamos aquí en este punto, influyen las mareas, es importante saber cuáles son los puntos de quiebre En este caso la marea ya llegó a su máximo nivel, estamos aproximadamente, vamos camino a las 10 de la mañana A las 9 llegó a tope, o sea que en ese caso ya está empezando a bajar En esas transiciones son los puntos claves para pescar en estos lugares Ya que en estos lugares hay que planificar las pescas en base a la marea Porque aquí no estás en un bote, aquí estás a pie Entonces en un bote tú puedes ir a buscar los puntos a ver dónde encuentres actividad Pero aquí tienes que esperar la actividad, son dos cosas muy diferentes Por eso en algunas ocasiones se hace la pesca un poco más lenta Pero es importante identificar estos puntos para que puedas tener más probabilidades de captura Así que bueno mi gente, arrancamos Bien, vamos aquí a hacer unos lances Aquí al fondo y vamos a ver si tenemos movimiento En esta ocasión estamos estrenando nuevo equipo Estrenando nuevo equipo Así que en este caso la técnica de camarón Todo el mundo tiene un estilo digamos ya en común Yo lo que le puedo asegurar en este caso esto es una vara siete pies Lo que yo hago es como para tener mayor control Y mejor acción yo agarro en el caso de camarón Agarro la caña por delante Y simplemente le doy acción al camarón Y acá con esta mano simplemente recojo Importante que identifiquen cuando el camarón toca fondo La clave de esta técnica es que toque fondo y provocar pequeños saltos al camarón Para que imite a una carnada o al camarón huyendo Así que seguimos aquí Y... ¡Oh! ¡Pegó! 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 ¡Oh! Pescado en la línea Bueno mi gente estamos aquí en el Cosway Y... ¡Che! Ojalá no se meta en la piedra Ojalá no se meta en la piedra No se meta en la piedra Que no se meta en la piedra Tiene buen peso ¡Ajo! 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 Está peleando Está peleando Ya está en brilla un poco más difícil ¡Ajo! Está serio Está serio Que no se me vaya Que no sea una manta por favor Bueno mi gente estamos aquí en el Cosway La piedra no La piedra Que no roce con la piedra Que no roce con la piedra Vamos a moverme acá rápidamente ¿O no? Impedían programa en el Cosway Aquí lo tenemos mi gente Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos a ver Bueno mi gente Una vez más Bienvenidos a Mi canal de YouTube Toto Fishing Con una bienvenida Y miren lo que acabamos de sacar No sé qué Pero tenemos algo en la línea ¡Ay, ay, ay! ¡Cactura mi gente! Y estamos pescando desde el Cosway Y tenemos aquí Lo único que le puedo decir Este pescado Es que es de coral Es un pez que vive Pegado a las piedras Estamos aquí como lo ven Pescando En el Cosway Y bueno En esta ocasión estoy En el test de unos camarones Y como lo pueden ver Logré hacer los movimientos adecuados Y miren esa pieza Ya casi no conozco mucho de estas piezas Este es un camarón Que Bueno Déjenme en los comentarios Si les gustaría que Trajera Camarones Por ahora Estas son unas muestras Que tengo Y bueno Estamos aquí Vamos a liberar A esta especie En verdad No vine preparado Pero Miren los dientes Que tengo Que individuo Wow Muy buena pieza Bonita Bonita Mirenla Estos peces de corales Si desconozco Desconozco El nombre De estas piezas Pero Si alguien sabe el nombre Que me lo deje En los comentarios Miren en los dientes Wow Increíble Miren esa pieza Que opinan ustedes Les calculo Como unas 4 o 5 libras 4 o 5 libras Excelente Pieza el día de hoy Así que Vamos a darle La liberación Ahí está Vamos Sobrevive Está bollado Pero Vamos a esperar Que reviva Lo voy a filmar ahí Porque Él tiene que revivir Ya está agarrando fuerza Ya está agarrando fuerza Ya Ahí va Liberado Con éxito Mi gente Estamos aquí Tirando en el centro En esta ocasión Ya tenía bastante tiempo Tirando hacia esta área Y hemos logrado La captura Aquí mismo En la orilla Así que bueno Agradecido Que estén en el canal Si saben El nombre De esa especie Dejen en los comentarios Así que Seguimos pescando Seguimos Pescando Este es el lance Mi gente El que les comentaba Paralelo A la orilla De al lado Y ve Ya pegó Ya pegó Ya mi gente Tenemos Una captura Cowway de Amador Esto es Cowway de Amador Mi gente Me pedían Pesca en esta área Aquí estamos Tenemos un mérito Un pequeño mérito Mi gente Una de las De las recomendaciones Que les puedo dar Cuando vienen A este lugar Tiren paralelo A la orilla Estos peces Van a salir Desde las piedras Y van a atacar Los señuelos Así que Vamos a darle La liberación A esta pieza Y Como ustedes saben Seguimos pescando ¿Qué tal mi gente? Cowway de Amador Terminando esta jornada De pesca En este caso Hemos logrado Un par de capturas Allí No encontramos Los robalos Ni las corvinas Pero mi gente Seguimos pescando Recuerden Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima